Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estoy súper contenta porque les voy a traer una bebida diferente que me parece que les va a súper gustar. En realidad emula a una bebida que se toma mucho en la casa de mis papás, que es de hierbas serranas. Y bueno, no sé qué otros químicos tiene, porque todo lo que compramos en supermercados y además tiene un montón de químicos, resaltadores de sabor y demás. Me gustó hacer una versión nuestra, más casera y que aparte nos ayude con hierbas. Ellos saben que soy yuyera, así que que nos ayude a la digestión, a toda la parte hepática con la carqueja, que es amarguita. Bueno, me parece que la receta les va a encantar. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar son carqueja, tomillo serrano, semillas de cardomariano, poleo, menta, inca yuyo, unas rodajitas de limón, una cucharada sopera de arrope de chañar y media taza de miel de caña. Todas las hierbas que elegí, las elegí por una causa. Por ejemplo, la carqueja con ese amargor nos va a ayudar mucho en todo el tema hepático. Las demás son digestivas. El tomillo serrano es bueno. Hay una chica que me escribió que tenía muchas migrañas y para los dolores de cabeza es muy bueno el tomillo serrano. El arrope de chañar, si vos o tus hijos tienen tos o algún tema en las vías respiratorias, también les va a ser súper bien. Después la menta, el poleo, el inca yuyo son súper aliados de la digestión y además de ser digestivos, combinan perfecto todas las hierbas. Así que yo creo que les va a gustar un montón y lo van a hacer así de rápido. El procedimiento es súper sencillo. Vamos a agregar un litro y medio de agua, que se va a transformar en un litro, porque todo esto lo vamos a llevar a ebullición por más de 10 minutos, más o menos 15 minutos. A esto le voy a agregar la taza de miel de caña. Vos podrías también hacer un caramelo con azúcar de mascavo o azúcar de coco. El arrope de chañar. Y a esto le vamos a agregar los yuyos. Siempre ponen más carqueja que el resto de las hierbas. Estas son las semillas de cardo mariano. El cardo mariano lo podés conseguir también en la calle, crece en todos lados. Inca yuyo. Poleo, que a mí me encanta. Menta. Este es el tomillo serrano. Le vamos a agregar unas rodajitas de limón. Y todo esto lo vamos a llevar a ebullición durante más o menos 15 minutos. Una vez que lo pusiste al fuego, vas a esperar que llegue al punto de ebullición. Y ahí vas a esperar más o menos 15 minutos. Que se reduzca medio litro de ese agua o esa infusión que en realidad hicimos. Apagás el fuego, tapás la olla y lo dejas que se enfríe a temperatura ambiente. Lo colás y te tiene que quedar de este color. En casa diluimos con un chorrito de soda en la casa de mis papás. Yo lo que hago es una segunda fermentación del kefir para que sea gaseoso. Si querés que te enseñe cómo hacer un kefir burbujeante, escríbimelo abajo que lo vamos a hacer para la próxima. Así como está, lo podés diluir con unos cubitos de hielo. Yo hice muchos posteos porque, por ejemplo, a los cubitos de hielo lo podés hacer con jugo de limón. Entonces vas a estar más alimonado. Hacelo a tu gusto. Cambia las hierbas. Estos son disparadores para que puedas hacer cositas naturales para tu casa. Siempre que vas a tomar un yuyo o algo, verificá que tu estado esté como para tomar ese yuyo. Estos son bastante digestivos. Sabés que manzanilla, tilo, el cedrón son para todos. Y que algunos están contraindicados para embarazadas y para niños. Espero que esta receta te haya gustado un montón. Que abajo me comentes a ver qué querés hacer para la próxima. Y yo te mando un súper beso desde acá. Gracias por estar allá. No te olvides de suscribirte y compartir el canal. Chau, amigos.